...y de otro carácter. Pues yo creo que mientras exista esta sociedad basada en estas premisas, basada en la corrupción, en la explotación, etc., pues yo creo que el timo de la estafa a ese nivel va a existir absolutamente siempre y seremos estafados al salir de aquí absolutamente, al tomar un autobús o al comprar una conserva, carne, huevos, etc. Vamos a tratar de evitar, Pilar Sánchez, había antes algunas pautas ya, también en el sentido que decía Juan Madrid, de orientar, de educar. Yo desde luego suscribo todo lo que Juan ha dicho porque estoy absolutamente de acuerdo y creo que, bueno, como en pequeño estimo, yo creo que el recurso fundamental es la información. En cualquier caso, cada uno tiene derecho a elegir incluso hasta cómo ser timado, incluso jugando, porque es verdad que el juego se mantiene y existe la posibilidad de sostenerlo. Yo desde luego el único recurso así quedaría muy a corto plazo y aunque recetas valen muy poco en comportamiento humano, es medir consecuencias a largo plazo de la conducta. El que el sujeto por un momento se pare a pensar y después, ¿qué? El que, aunque a corto plazo tenga un beneficio, como puede ser el lucro, un cierto dinero, pero el pararme a pensar en después, en consecuencias a largo plazo de mi comportamiento. Luis Rodríguez Ramos tenía pendiente por aquí que contestara algo al señor Miquel, y luego esta pregunta general que... Desde hace unos años ya ha desaparecido el delito de juego ilícito, pero los juegos que, aunque no sean ilícitos desde el punto de vista penal, sí lo sean desde el punto de vista administrativo, y aquellos que consistan en engañar descaradamente al supuesto ciudadano que se acerque allí a jugar, en esos casos pueden seguir siendo estafa y tener entonces relevancia penal. Ahora, mi consejo iría por una parte en el sentido de pedir a todos espíritu crítico, desconfianza, reflexión y prudencia, en el sentido de saber que no se venden nunca duros apesetas. Y en la que se presenten denuncias también, esto que le decimos que son tan reales. Y luego, desde el punto de vista jurídico, yo aconsejaría también a todos los ciudadanos que ejercitasen sus derechos, preventiva y represivamente. Preventivamente, pues pidiendo información, exigiendo las condiciones que tienen que cumplir todos los individuos que se dediquen a venta por correo, o a venta directa al mostrador, etc. Y en el supuesto de que se consideren estafados, que hagan el favor de denunciar. Denunciar tanto a las oficinas de consumidores municipales o autonómicas o de cualquier nivel de los poderes públicos, y denunciar en su caso también a la policía o al juez de guardia cuando sea evidente que han sido víctimas de una estafa. Que denuncien, porque eso por lo menos sirve para cuantificar el problema. Y muchas veces servirá sin duda para detener al culpable y exigirle la correspondiente responsabilidad. Te quería precisar algo. Sí, es que yo precisamente en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, un día vimos trileros que estaban allí haciendo este juego, con toda la gente alrededor, aquello que no sabes quién es el que juega allí, porque no te aclaras. Entonces vi unos guardias municipales, y fui para los guardias municipales y les expuse y digo, oiga, escuche, que allí hay unos señores que están haciendo el juego este de los trileros. Y es que no me hicieron ni caso, pasaron totalmente. Ni caso, o sea, ah, no se preocupe, o sea... No tiene una explicación, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí, sí, tengo que hablar en favor de... Yo lo siento, pero puede ser tal como me pasó. ...de los policías municipales. Ya, si no pasa de 30.000 pesetas, lo he estafado, no es delito. Entonces el juez está harto ya de recibir a los trileros todos los días. Todos los días se los llevaba a alguien, hasta que ha llegado un momento en el que, como no pasan, es difícil que pasen de 30.000 pesetas la estafa, pues no es delito, no quedan detenidos, pues para qué los vas. Entonces el policía municipal en Barcelona ha llegado al punto de estar junto a los trileros repartiendo una publicidad en colores que dice, esto no es un juego, le van a engañar. De manera de estar al lado de ellos. Oye, me he parado a hablar con ellos, he dicho, mire a lo que hemos tenido que llegar, a estar diciendo, cuidado con esto. Sí, no pueden hacer nada. Los pobres no, ¿para qué? Van a llegar al juzgado, oye, llevarlos, luego acaban todos juntos allí fumando, en fin, como si fueran compadres. Este quizás sea un punto importante, señor Rodríguez Ramos, si la estafa no supera las 30.000 pesetas, no es delito, complica mucho eso las cosas. Es solamente una falta, una falta que está castigada por una parte con penas leves, que si es privativa de libertad, es simbólica, porque puede llegar hasta un mes, pero nunca se cumple, y con multas que no superan las 100.000 pesetas. Por otra parte, desde el punto de vista procesal, al autor de una falta no se le puede detener, a no ser que se desconozca su domicilio y no ofrezca fianza bastante. Por eso, claro, si... Es inútil la intervención de la policía municipal. Señor Rubio, la última intervención es la suya, ya estábamos en aquello de dar consejos, que es lo que usted lleva muchísimos años haciendo, casi 40 años, dirigiéndose a oyentes, espectadores y lectores, porque usted trabaja en los tres medios de comunicación, y diciendo, tengan cuidado con los timadores. Resumiendolo en una sola frase y en un consejo originado. El consejo es cautela, pero como todos los timos no son iguales, puedes tener cautela con unos y con otros es imposible tenerla. Entonces, yo lo que creo es que nadie escapa al timo, por mucha precaución que... Usted también que ha sido timado, lo puedo decir, ¿verdad? También, periodísticamente, yo no creo que haya un periodista que no se lo hayan dado. ¿Eh? Que te diga, Juan. Claro que no se engañan, Enrique, con noticias falsas, con exclusivas mentirosas, trabajando en nuestra vanidad, todo este barullo de prensa del corazón y todas estas cosas que están saliendo en las revistas, la mitad de ellas son intoxicaciones. Yo creo que el periodista, precisamente por el trabajo que cumple, quizás es el objetivo fundamental de los timadores, los timadores de papel, que hay muchos, muchísimos. Muchas gracias, Juan Madrid, gracias, señoras, señores, y a ustedes también por habernos acompañado hoy en este debate sobre timos y estafas. Les esperamos la próxima semana con una nueva película y un nuevo tema de debate. Hasta entonces, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.